Soy la directora de la institución educativa José Olaya, mi nombre es Irma Hiloso Pérez. Bueno, este tema de la pavimentación de todas maneras nos afecta, puesto que la institución está en la misma avenida. Entonces, nosotros empezamos el 14, de verdad hubiéramos querido, quisiéramos también, hay tiempo, que ya se pavimente todo lo que corresponde al frontis de la institución educativa. Al no hacerlo, implica que todavía va a estar todo el lodo por el tema del invierno, entonces los estudiantes siempre van a estar embarrándose los zapatos, y si están esos buzones todavía abiertos, pueden sufrir caídas. Sí, solicitarle a las autoridades que agilicen de una vez y que se haga esa pavimentación. Gracias por ver el video.